Bueno señores, detrás del escenario, behind the scenes over here, Diana Reyes is there, I mean, rock and salsa the house, I'm telling you, she's got the people very excited, as you can see, but I'm back here with one of our parents, uno de nuestros papás, una mamá, que es la mamá de hecho de la chica Zeta, que es mi gran amiga Luz, ¿cómo estás Luz? Muy bien, gracias papá Rappi, ¿usted? Muy bien Luz, mira Luz, me da tanta alegría, primeramente felicitaciones, porque yo sé que esto es algo grandísimo para tu familia y para tu niña, ¿verdad que sí? Sí, hoy por hoy estoy muy orgullosa de mi niña. A pesar de que tú estás orgullosa de todos tus hijos. Todo el tiempo estoy orgullosa de mis hijos, tengo tres hijos por si no lo sabían. Ahí ya lo saben señores, pero Luz, yo quiero a que tú le digas algo, porque yo sé, te conozco hace muchos años y he seguido tu trayectoria como madre, como persona ejemplar con tu familia y la escuela, cuán importante es para ti en el aspecto de que tus niños estén ahí y estén no solamente ahí, sino aprendiendo. Es muy importante que todos los días, todos los días asistan a la escuela, porque cada día cuenta. Y si algo pierden, por ejemplo, pierden algún assignment o una tarea o algo, van a atrasarse, entonces es importante que todos los días vayan. Bien importante, y tus hijos tú te encargabas de eso, ¿no? Por supuesto que sí. Así que de vez en cuando, si el hijo dice, ay, que sí, tengo un dolorcito aquí, que sí. Es bien conocido cuando dicen, me duele mi estómago y me duele mi cabeza. Ah, ah, cuidado, mucho ojo. Claro que sí. Y no solamente eso, papá y mamá, que muchas veces cuando nuestros niños se están quejando de algo, que no quieren llegar a la escuela, es que puede que esté pasando algo en la escuela y por eso hay que nosotros darle seguimiento, ¿no? Claro, mucho ojo con eso, porque a veces los niños tienen esa manera de mostrar que no tienen interés en ir a la escuela. Por ejemplo, dicen que les duele el estómago, la cabeza, pero en realidad es porque algún chico los está molestando. O tal vez, algunas veces los maestros, sin querer, dicen algo que los niños toman a mal. Y muchas veces los pequeños no saben expresar eso. Así que lo importante es que usted vaya y diga a su niño todos los días a la escuela, tú tienes que llegar y si te pasa algo, me tienes que conversar. Y usted, cuando le diga lo que sea, no se exalte, o sea, tranquilo, ¿verdad? Comunicación sobre todo, sí, sí, sí. Bien importante, fíjate. Así que cuando yo diga uno, dos y tres, todos los días a la escuela hay que llegar. Uno, dos y tres. Todos los días a la escuela hay que llegar. Y no hay nada con luz en la casa.